La comisaría del Distrito de la Banda de Xilcayo ayer por la noche capacitó a las juntas vecinales y red cooperantes que están conformadas por mototaxistas y población en general, quienes asistieron a dicha reunión para fortalecer más el trabajo que realizan por el bien de velar por la seguridad ciudadana. Eber Gatí Carevalo, coordinador de las juntas vecinales, dijo que la audiencia desarrollada fue dirigida por el mayor de la comisaría, quien dio a conocer todos los trabajos que su personal viene haciendo con respecto a las intervenciones por violencia familiar, personas requisitoriados y tránsito vehicular. Indicó que junto a sus demás compañeros realizan sus patrullajes a pie, en donde a un grupo de vecinos no les agrada nada bien la labor que cumplen de manera voluntaria, pero lo hacen por el bien de la tranquilidad y seguridad de toda la población. El coordinador de las juntas vecinales agradeció la buena voluntad del alcalde distrital que les apoyó con la implementación de sus indumentarias. Sí, es una audiencia que hace el mayor comisario, invitando a las juntas vecinales, a las redes cooperantes, para darnos a conocer lo que ellos vienen haciendo, y de la mano con las juntas vecinales y las redes cooperantes. Hay logros importantes, como es lo que es violencia familiar, también personas requisitoriales, que creo que ha habido en estos últimos meses, ha habido un logro un poquito más que la vez pasada, que el año anterior, y también lo que es tránsito, y muchos actos. Creo que ha habido un alza de índice y en algunos actos una baja también de índice. Y eso creo que es un logro también para nosotros como ciudadanos del distrito. Nosotros como seguridad ciudadana salimos, caminamos por diferentes sitios, por diferentes calles de nuestros barrios, y no toda la población te ve de la mejor manera, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como juntas vecinales, nosotros no ganamos. Y si es que salimos a partir, lo hacemos por adonores. ¿Por qué? Porque queremos la tranquilidad de nuestros vecinos, la tranquilidad de nuestras familias, y de toda la población, ¿no? Queremos que el distrito sea un distrito tranquilo, libre de delincuencia, y en eso vamos trabajando nosotros como seguridad ciudadana, juntamente con la Policía Nacional. Claro, justamente eso vamos a coordinar con el mayor para capacitar a todas las organizaciones de seguridad ciudadana, conjuntos vecinales, redes cooperantes, para que también ellos sepan cómo actuar, ¿no? Ya que nosotros como seguridad ciudadana estamos en la noche, conjuntos vecinales, y las redes cooperantes estamos pues casi todo el día en las calles. Seguirnos motivando más, seguir motivando más a nuestros vecinos para de esa manera seguir trabajando con más ganas, ¿no? Ver las formas como motivarles a los vecinos también, porque la mayoría de los integrantes de las juntas vecinales son personas humildes. Sí, hace casi exactamente un mes creo que nos ha implementado, ya nos ha dado una implementación nueva, y eso también queremos agradecer al señor alcalde, sino por hacernos llegar ya un primer equipamiento. Y esperemos pues que él también como cabeza de la seguridad ciudadana, también trabaje de la mano con la policía y también con la junta vecinal. ¡Gracias!